Por estos días los cielos de Villa de Leiva se llenan de colorido con la versión número 39 del Festival Nacional del Viento y las Cometas, donde miles de turistas disfrutarán de diversos eventos. Quizá uno de los mejores festivales durante el año en nuestro municipio. Hay que recordar que Villa de Leiva es un municipio turístico que tiene un calendario muy nutrido de eventos. Nosotros tenemos alrededor de 20 eventos, entre fiestas, festivales. Entonces, este es uno de los mejores eventos, que es el Festival del Viento y las Cometas en su versión número 39. Vamos a hacer una programación muy nutrida en concursantes. Tenemos alrededor de la participación de más de 50 clubes de cometeros. Tenemos también grandes artistas como por ejemplo el Rey Vallenato. Tenemos la presentación de Arias Vigo. Tenemos la presentación también de los Zuleta. Dentro de algo que hemos denominado el primer festival de Vallenato en el marco de este gran festival del Viento y las Cometas. Así que ya tenemos todo organizado y todo dispuesto para que este fin de semana, del 15 al 18 de agosto, vengan y nos acompañen y se deleiten con todo el tema de las cometas y todo el tema relacionado también con el viento este fin de semana en nuestro municipio. Para el alcalde de Villa de Leiva, este festival de cometas tendrá los mejores eventos, expositores y presentaciones para que tanto las familias boyacenses como los turistas se deleiten con este importante evento.